A pocos días que de inicio el novenario a la Virgen María, los mercados capitalinos se ven abastecidos de productos que son obsequiados en los rezos, tal es el caso de los plásticos. Porque tenemos artículos desde cuatro Córdoba a más, tenemos vasos, platos, cubetas, pelotas, todo lo dedicado para estas fiestas marianas. Tenemos estos artículos que en sí no entraron mucho con imagen, pero lo poco que tenemos lo tenemos a buen precio. Este le sale a 20 Córdoba, este a 21, este le sale a 31 Córdoba, tenemos bolsas, bolsas para los caramelos, la famosa chicha que damos. Estamos ubicados del iglesia del Calvario, una cuadra arriba, media al lago, mano derecha. Lo tradicional y de antaño como inditos, escobitas y más, también se puede encontrar barato. Bueno, los precios los tenemos a 80 nosotros, pero al cliente le hacemos una rebajita que anda a 70 pesos por docena. Yo ofrezco escobitas, pito, indio, matraca, canastita, abanico, banderilla, chichil, del Calvario una arriba. En las cercanías de Tiscapa hay venta al por mayor y al detalle de pólvora, y hasta le muestran cómo son los juegos de luces. Pues la batería que usted quiera adquirir, yo se la muestro, la función que hace, los tipos de colores que tiene, si tiene cracker al final, si tiene cracker al inicio o si tiene cracker desde que comienza hasta que inicia. En este caso, esta tiene cracker desde que inicia hasta que finaliza. Estamos ofreciendo diversos productos de juegos pirotécnicos en luces, tanto en luces como pólvora nacional, lo que son los cohetes, las bombas, cargas cerradas y todo tipo de luces chinas, desde el más barato hasta el más caro. Y si desea comprar una imagen de la Virgen, en Rotonda el periodista la puede buscar. Tenemos diferentes modelos ahorita y diferentes tamaños, los precios varían según el tamaño. ¿Cuál es la más barata? La más barata, 350. ¿Cuánto mide? Esa mide 15 pulgadas, aquí me encuentra desde las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde, 5 y media, más o menos ahí estamos. Este fin de semana y el próximo 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, habrá Black Weekend en los mercados y centros de compras. Aproveche y apoye a los comerciantes. Oscar Tapia, lo que se vive.